Bueno a todos chicos que tal estáis, bienvenidos a un video de Project Playtime y hoy estamos con el chef White Man, hombre blanco chicos, chicas, que tal estáis Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a jugar un par de partidas de Project Playtime Como venimos haciendo estos últimos días, vamos a jugar con el chef Y llevo mascarilla para no ensuciar, intoxicar Vuestros alimentos, soy un chef muy limpio, muy Pulcro, me he puesto el gorrito de chef para cocinar para vosotros Y los platitos para colocar todos los alimentos en su sitio Así que vamos a jugar y como estaréis viendo en la miniatura, quiero intentar también jugar con Robot Boxxy ¿De acuerdo? Que es el que nos queda de esas tres skins metálicas Y vamos a jugar A ver, ¿Quién quiere una tortilla de patatas? ¿Quién quiere unas gambas a la plancha? ¿Quién quiere un pollito asado? ¿Quién quiere patatas con queso y bacon? Yo estoy aquí para cumplir vuestros deseos Un poco lento, amigo El chef es que es demasiado rápido, soy un chef que cocino Que me las pelo, chicos, me las pelo cocinando Me las pelo Venga, vamos a darle caña a esta partida, chicos y chicas Parece ser que no se ha salido absolutamente nadie Lo cual es bastante extraño, curioso, novedoso Sobre todo porque ya sabes que en la mayoría de mis partidas la gente se sale súper rápido Porque no quiere jugar de superviviente Pero parece ser que en esta partida están respetando Bueno, también tengo una Fanta naranja en la mano No he visto absolutamente nada, la verdad He escuchado a... ¿Dónde están? Estoy escuchando ¿Dónde estás? Que te escucho Me pone nervioso Se van a quemar los huevos De los nervios que tengo Se van a quemar los huevos Bueno, me llevo la cara Ostras, se está poniendo las botas ¡Anda, es Red Coogee Boogie! ¡Qué chulo! Tendrá... Dios, se está poniendo las botas pero bien, ¿eh? Se está poniendo las botas pero bien ¿Tendrá algo de llevar al pozo directamente? No, no lo tiene ¿Qué viene? ¿Qué viene? Está, está ansias, ¿eh? No se conforma, no se conforma Vale, estás cometiendo un error ¡Uh, me dio! ¿Va a subir? Madre mía, se está... Se está poniendo las botas pero que flipas, ¿no? Se está hinchando a matar Ah, no he podido escapar Ha quitado el Graft Pack Ostras, menuda masacre, ¿no? Menuda masacre Es cierto que solo ha tirado a dos al pozo Pero está... Está poniéndose las botas Que yo qué sé, está dejando el suelo más rojo que él Mira, se le acaba de ir uno Porque ha debido de pasar mucho tiempo Por eso te digo que Si hubiera tenido el sabotaje De... De tirar todos al pozo Buah, si hubiera puesto las botas Que flipas Aquí yo creo que le ha podido la ansia Le ha podido la ansia, ¿no? No ha parado de ver De ver supervivientes Ha dicho, me los cargo a todos A ver Menos mal que me han sacado rápido Que se me ensucia la comida No, hombre, sacarme Me tenía que sacar rápido Que se me ensucian Las manos Y no puedo cocinar Bueno, vamos a intentar hacer el pull-less Porque de verdad Nos la está liando Que flipas este monstruo Está jugando bastante bien Echaba de menos A una troleadita así Rica, rica, rica Me sigue Oh, oh, oh Uy, la que le he hecho La que le he hecho La que le he hecho Vale Primera víctima Que ha perdido ya tres vidas No tenía habilidad Así que probablemente No era especialmente bueno Que bueno, que tampoco pasa nada Ya hemos comentado eso muchas veces Pero, ostras Yo creo que esta partida No la ganamos, eh Yo creo que esta partida No la ganamos Tiene pinta De que se complica Y esta partida No la ganamos O sea, solo llevamos Una pieza de pull-less Que he conseguido yo Madre mía Estoy lento con esto No va más rápido ¿Qué le pasa? En fin Vamos a ver si con un poco de suerte Podemos carrelear esta partida Voy a intentar ponerme serio Pero vamos Que no No prometo nada, eh No prometo nada Exceto que tienen habilidades Aquí los compañeros Excepto uno Pero están perdiendo vidas Están perdiendo vidas Y creo que encima Nos han quitado uno No, estamos cinco, ¿no? Estamos cinco Porque uno ya ha caído Con toda su vida Sí Yo creo que está bien Vale Dice que uno vaya a salvarle Están comunicativos, eh Vosotros Bueno, no veis el chat Pero veis que están escribiendo Están muy comunicativos Vale Alguien ha conseguido pieza Y Huggy Wuggy está por aquí Vale, venga Salvamos 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 A mí me gusta salvar a mis compañeros Vale Ojo que viene No sé si ha perdido su tercera vida En ocasiones es mejor esperar A que se vaya Vale Acaba de caer Yo puedo escaparme No sé si va a poder salvarse a este chico Pero yo he hecho lo mejor que he podido Se ha escapado Parece que se escapa No, le pilló Con el sprint Está jugando muy bien este Este Huggy Wuggy, eh La verdad Está jugando bastante bien Vale Ha perdido su tercera vida Iba a tirarme a salvarle Pero no merece la pena Ya ha perdido la vida Le ha pillado Y encima ese tenía Tenía perks Yo todavía puedo caer una vez más No me gustaría caer Porque la partida se complica Y me gusta Me gusta esta partida Porque está siendo difícil El monstruo sabe jugar bastante bien Según parece Y ahí hay intensidad Hay intensidad Ha vuelto a pillar a otro Se está poniendo las botas Pero de verdad, eh Nos queda solo una pieza Eso está guay Hemos avanzado Pero tenemos que ser más, eh Para la pipe Si no la pipe No la bajamos ni locos Mira, están hechos los blancos aquí Vale, chicos Menuda Menudo regalo me acaban de hacer Con eso Ahora vamos a intentar Bajar la pipe Yo puedo caer una vez Pero cuidado Porque estando como estamos Hay uno en pozo Que está aquí abajo Lógicamente va a campear la pipe Es lo que tiene que hacer No es posible salvar Va a usar el sprint Pero se escapa No baja, tío Está super bugueado, tío Está super bugueado Menuda salvada épica Me acabo de hacer ahí Está bugueadísimo, tío La pipe Está bugueadísima Vale Si fastidia eso Lo mejor es irnos por aquí Por el túnel Está bugueadísimo, tío Está bugueadísimo Ostras, ha quitado esto Y nos quedan 30 Buah Hemos perdido, eh Hemos perdido Aquí nos quedamos Qué liada acabo de hacer, tío Qué liada, tío Qué liada Un maldito segundo Un maldito segundo Qué miscalculation, tío Pero está super bugueado, tío Está super bugueado la pipe Qué asco, tío Voy a ensuciarme los platos No voy a poder servir alimentos Nada, está muy bugueado Está muy bugueado Lo que no puede ser es que Agarres la pipe y no baje O sea Es algo tan básico Es algo tan básico Que me da una rabia Que esté roto O sea Mira que puede haber bugs en el juego Y todavía hay bugs Y cosas que hay que arreglar Pero lo de la pipe Es esencial O sea No puede ser que agarres la pipe Y no baje Y que se quede el brazo bugueado O sea Qué es esto Qué clase de juego es este Bueno, hemos perdido La verdad es que lo ha campeado bien Y mis compañeros No se han atrevido a ir Pero menuda Menudo fail, eh Menudo fail Menudo fail la pipe Menudo fail la pipe No considero A ver El monstruo ha jugado bien No me parece una victoria justa He hecho ocho puldes He rescatado a seis personas Partidaza para mí He conseguido más tickets que el monstruo Pero muy mal Muy, 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 muy mal La pipe Está bugueadísima Que claro Que si te toca siendo tu monstruo Pues qué bien Has ganado Pero No, no, no Fatal, fatal, fatal Esto es muy reportable Esto es muy reportable Así que espero que lo corrijan En la fase dos Porque muy, 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 muy mal Muy decepcionado Muy buenas noches chicas Es que por qué saludo Siempre me pasa lo mismo Estoy acostumbrado a grabar de monstruo Y me pasa esto Bueno chicos Vamos a darle con Voxiboo En el teatro Creo que ha salido Y nada Pues No sé con qué sabotaje ir Sí con el de no escape Con el de los brazos Que puede ser bastante troll Con el de los puldes Venga, vamos a ir con el de no escape Que lo estamos utilizando mucho últimamente Y nada Pórtate bien Voxiboo Vamos a ver si nos ha salido nadie Y le doy ya directamente Ostras, no solo nos ha salido nadie Sino que estoy contra ocho Ostras, qué bien, ¿no? Estoy contra ocho jugadores Estoy contra ocho jugadores Ostras, no te he visto Por cierto, creo que han arreglado Lo de que No puedes saltar con Voxiboo Agarrando a alguien, ¿sabes? Tienes que Ya tienes que llevarlo a andar No puedes agarrar a alguien Agacharte o agacharte Y agarrar a alguien No, se lo han quitado ¿Dónde vas? Que por ahí no hay pared Que por ahí no hay salida Buah, este Pero bueno ¿Hola? ¿Pero qué ha pasado? Este es mago Magia negra ¿Por qué no se mueve? ¿Qué hace? Sigue buggeado por lo que veo Sigue buggeado lo de que Cuando alguien te hace voltereta No la agarras con el brazo Oye, ¿estoy jugando contra ocho? O sea, ¿contra cuánta gente Estoy jugando? ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? ¿Estoy jugando contra toda esta gente? Que no se ven ni los nombres En la pantalla Estoy jugando contra un ejército Estoy jugando contra un maldito ejército No sé si voy a ganar Porque son un huevo O sea, no voy a dar tiempo A matar a todos Ni loco, ¿eh? O sea, no he salido de esta zona Porque siempre hay alguien Como si mueren Contra los Huggies Mejor Contra los buggies Hola Que no puede, compañero Que no va Que no va ¿En serio? ¿Esto está pasando? Pobre Cree que está buggeado Oye, ¿pero cuánto golpe Tengo que dar a alguien? Madre mía, tío Con Buxu Tienes que dar Porque escucho un mazo Ruido y ahora nada Estaba escuchando un montón de ruido Y ahora no escucho nada ¿Dónde estáis? Ahí está Este, este se va a jugar ¿Eso lo puede hacer? Madre mía, tío Con Buxu Tienes que dar 400 millones de golpes Para llevarte a alguien Se me ha escapado bien Se me ha escapado bien El otro Pero escapate ahora Otra vez No es malo Este sabotaje Al final Se usa Cada muy poco tiempo Este es el El chiquito Este es el que me ha escapado No, este no es Este es el pobre Que ya lo ha pasado Estos dos veces Pobrecillo Este, este ha sido Voy a poner Este manejo Aquí era por lo bueno Que si no Nos la guían Acabo de intentar Acabo de intentar hacer el ¿Ves? Eso es lo que suele pasar Que cuando te engancha Buxibu Te caes ¿He ganado? Masacret ¿He ganado? A ocho A no sé cuántos jugadores Es que solo quedan tres Ah, muy bien Bueno, chicos No sé qué ha pasado en esta partida Se ha ido el host He ganado Ha habido una masacre Menuda explosión Qué bendición Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy Que lo hayáis disfrutado Partida con el chef Que al final Por la pipe No se ha podido ganar Y porque el monstruo No era malo Eso es cierto Y partida con Metallic Boxy Bux ¿Cómo se llama exactamente? Robot Boxy Con Robot Boxy Que ha sido también Muy increíble Creo que he jugado contra ocho En fin Que darle mucho apoyo Muchos likes Muchos suscripciones Y comparte el vídeo Y hazte miembro Y hasta la próxima Venga, chao Chao